Cuando alguien se pone en tus zapatos, es como ver tu vida, tu vida, otras vidas, nuestras vidas, con sus actitudes ante cualquiera sean las condiciones que enfrentamos, que nos impulsan de situaciones que no pueden ser cambiadas, y cuánto depende de nosotros. En otras palabras, si no podemos cambiar la situación, siempre tenemos la libertad última de cambiar nuestra actitud ante esa situación. Ese será el reflejo de cada historia donde podamos ponernos en tus zapatos. ¿Has pensado alguna vez cómo sería si fueses otra persona estar en sus zapatos? Bueno, vos me decías, o sea, también hubo cambios en el corazón, me decías, en el trato con las criaturas, ¿no? Sí. O con las mascotas de la gente. Cuando uno cambia, cambia todo tu entorno. Entonces, te doy un ejemplo, a ver, práctico. Viene el propietario con su mascota y dice, mire doctor, ¿tiene bozal? Porque no se le va a quedar quieto, va a morder, es agresivo. Y nosotros, nuestra contestación es, bueno, tomémonos un rato, déjelo, 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 déjelo que conozca el lugar, que olfatee, que me conozca. Lo empezamos a hablar, no lo miramos, hablamos con el propietario, que nosotros no le decimos ni propietario ni dueño, sino pariente. Hemos cambiado hasta las palabras, porque dueño es una cosa, podemos ser dueños de una cosa, pero no somos dueños de una vida. A la vida hay que dejarla fluir, entonces no podemos ser dueños de nada. Entonces, pariente, porque conviven con nosotros todo el día, en nuestra vida rutinaria. Entonces, bueno, le decimos al pariente que se quede tranquilo, que lo suba en la camilla, que ya no está en su hábitat y él se va a comportar. Y se lo decimos al perro, a ver, Fido, ¿no es cierto que te vas a comportar bien? Y el perro te mira como diciendo, claro, por supuesto. Claro, que no es que eres otra cosa. Y es verdad que con esa práctica sencilla, dándole confianza, porque nosotros tenemos la confianza, de que el animal no va a hacer nada porque nosotros no le estamos haciendo nada. Y hablamos y dialogamos con el animal. Fido, tranquilo, voy a hacer esto, voy a escuchar tu corazón, voy a ponerte el termómetro, no te enojes. Y bueno, y todas esas cosas, y la gente queda como diciendo, es la primera vez que se queda. Es al único lugar donde él puede venir. Y bueno, porque es así. Uno tiene que estar hacia el objetivo donde quiere ir. Entonces, volvemos a las prácticas que no queremos hacer. Le explicamos a la gente. Nuestra razón. Y con todo el corazón. Y te puedo asegurar que ellos lo entienden. Hay gente que no, que no. O uno a veces, nosotros estamos tratando de cuidar nuestra energía también. Porque cuando vos explicás y la gente no entiende o no le da el valor. Claro, que se puede producir un rechazo. Se termina la conversación como diciéndole, discúlpeme, pero no lo puedo llegar. No me cabe, digamos, la práctica de la eutanasia, ni la práctica de las cirugías estéticas que hablábamos antes. De cortar la cola, de cortar la oreja. Porque simplemente la gente viene y te dice, porque está. A ver, son actitudes tendenciosas del sistema. Porque han escuchado que al Doberman o al Caniche hay que cortarle la cola. Entonces yo le digo, ¿quiere cortarle la cola? ¿Cuánto cobra? Mire, trato de persuadirlo. No es natural, le va a doler, porque se hace sin anestesias, cuando son chiquititos. Le va a doler, aparte le va a quitar lo más lindo, que es la alegría que se manifieste con su colita. Aparte que la cola tiene una función en la vida del animal, fisiológicamente hablando. Actúa como un timón en la carrera, es el balancín de su cuerpo. Claro, las orejitas también, por algo las tiene como las tiene. Digamos, para que los decibeles no lleguen tanto. Ya está preparado, porque el nivel de audición, de captación de los animales es superior al nuestro. Entonces, trato de persuadirlos de esa manera, ¿no es cierto? Y les digo siempre, miren, pero entonces ¿por qué se le corta la cola a las orejas? Y entonces, por ahí, no queda muy decorosa. Pero yo le digo, miren, usted perdóname, pero un estúpido se le ocurrió en 1850, porque así se iniciaron las razas. Por ejemplo, te cuento, la raza Doberman, para que veas que fue él. La raza Doberman la creó, la creó, la creó Luis Doberman. Luis Doberman era un recaudador de impuestos, como lo que tenemos ahora. Entonces, él iba a recaudar impuestos y no era buena su recaudación. Entonces, dice, ¿se probó con un perro? Y llegó él, lo que es Bobby Doberman. Era un perro, nada, es diferente, de pelo más largo, cola larga, orejas largas. Mejoró la recaudación, vuelve a su casa, pero fíjate que macabro. Y si le ve un aspecto más bravo o más demoníaco, le corto a las orejas, a ver, con una tijera le cortó a las orejas, mejoró, le cortó la cola y así. Entonces, te das cuenta que ese fin estético es horroroso, ¿no? Aparte, no solamente de referirse uno al origen o a los orígenes de cómo se ve la situación, sino en sí la práctica. No tiene sentido. Si el animal fue provisto como fue provisto, la creación, la naturaleza, es porque así debe seguir. Es como nosotros, le digo a las personas por ahí. Ay, pero yo quiero esterilizar. Yo estoy en contra de la esterilización también. Soy el único veterinario, te digo, que vas a escuchar que dice que estoy en contra. Sí, no, 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 lo bueno es esterilizar, esterilizar. Yo creo que habría que reeducar a la población más que esterilizar a los animales. Porque la población no comprende que debe tener, tiene que ser una persona responsable, ese tenedor responsable de la vida del animal. ¿Cómo hacemos para que se pueda entender ese mensaje? Tiene que dejarlo en la calle, tiene que protegerlo. No ese hábito que tienen, en San Luis, por ejemplo, lo he visto mucho, que dice, no, le dejo dar una vueltita. No, uno tiene que dejarlo dar una vueltita. Si va a querer dar una vueltita, lo tiene que sacar con su correa, si es un animal potencialmente peligroso, el peligroso no es el animal, con un bozal doy la vueltita y lo llevo a casa. Pero no dejarlo libre al bedrío del animalito, da la vuelta, puede morder a un niño, lo puede pisar en un auto, en fin. Entonces, si uno fuese más responsable, primero no tendría 10 animales en su casa, tendría uno. Y hay una ordenanza municipal, yo hace muchos años trabajé en la Municipalidad de San Luis y en la punta, y en la ordenanza decía que cada familia podía tener un animal por finca. Después llegó a, modificaron eso, creó hasta 3 animales, pero por finca, no en la calle. Digamos, tiene que tenerlo dentro de su casa. Ahí radica el grave problema de los animales sueltos, animales collejeros, que no se... Y bueno, porque la gente lo deja, o los abandona. Fíjate la crueldad, cuántas veces ves que se bajan. Acá en la puerta de los veterinarios nos han dejado animalitos. En una cajita ahora ya cada vez menos. Ya como que la gente, no sé, o lo dejan en otro colega. Pero dice, el veterinario le dejó la caja con los perritos, o la caja con los gatitos que yo no quiero, que mi perra tuvo. Si alguien pudiera comprender los sentimientos primero de la mamá, porque son como otros seres, ¿no? Otras criaturas, semejantes. Son compañeros de viaje de uno. Las plantas, los animales. Lloramos juntos con la gente, reímos, nos cuentan anécdotas hermosas. O sea que es una gran familia. Y uno que permanece bastante tiempo en su lugar de trabajo tiene que estar a gusto. Y qué más, qué bueno. Y con los animalitos es trabajar con ese candor, con esa inocencia. Es mágico, ¿no? Es mágico. Vos le hablás, vienen mal, le haces una terapia de suero y a veces ni los tranquilizás. Nosotros usamos mucho la musicoterapia, le ponemos música clásica, a veces música... A mí me gusta en especial la música celta. Cuando llega la parte de animarlos un poco, les pongo una música celta bien rítmica para que ellos empiecen a también sentir esos ritmos de alegría. Y bueno, siempre le decimos que les dé mucho cariño, pero que no se nos dé la lástima. Porque el pariente lo primero que va a hacer cuando está enfermo es decirle pobrecito, pobrecito, que te sane. No, el amor no es pobreza. El amor es enriquecedor. Todo, el amor es lo más grande que hay en el universo. Entonces, no desde la lástima, sino desde ese amor con alegría. Usted cuando llegue a la casa, le da un baño bien calentito y le da amor, pero lo acaricia y no le dice pobrecito. Porque si no va a entender, el perro entiende la energía de las personas y no las palabras. Entiende que ser pobrecito y que estar enfermo, usted lo va a querer más. Entonces, no va a terminar esa condición de enfermedad. ¿Cuándo se termina esta condición de enfermedad? Cuando yo afirmo que vos sos un perro sano y que te amo y vos necesitas estar sano para volver a jugar, comer y divertirte como lo haces todos los días. Ya no tomo esa actitud de lástima y tomo la actitud positiva de que vuelva a retomar sus actividades normalmente, naturalmente. Eso funciona 100% el que lo hace. Es así, ¿no? Porque la mascota lo percibe totalmente. Totalmente. Por eso es algo importante. El perro no entiende palabras, entiende energía, vibración. Entonces, si nosotros le decimos quédate quieto y no nos dejamos de mover, es muy probable que el perro no se deje de mover. Claro. Entonces, si yo le grito, o el perro que ladra y ladra y ladra, y yo le digo, basta, callate, y lo estoy diciendo gritando, entonces está entendiendo que esa energía está bien. Entonces, bueno, todas estas cosas nos tomamos el tiempo. Por ahí a veces la gente se enoja de esperar, pero cuando le toca su turno también tiene su recompensa de que le vamos a solucionar. o dentro, a veces no solucionar, porque la gente a veces espera otras palabras. Pero nosotros, sí, espera, bueno, ¿y qué le va a dar? Y cuando a veces le decimos, ¿le dio la medicación que yo le dije? Sí, pero le dio el amor porque esa es la medicación más efectiva. La más efectiva. Es más efectiva. Entonces, yo le puedo dar el tratamiento, pero le dio amor. El amor que todo lo cura, ¿no? Inclusive, en este caso, con las mascotas. En este caso, con las mascotas. Exactamente. Qué bello. Karen, gracias. No, gracias a ustedes, porque poder dar a conocer otra filosofía que también existe con los animales, para nosotros, imagínate, es un honor. Cierta vez, no sé si fue un filósofo, un escritor que dijo que la cultura de un pueblo se mide justamente por el trato que éste da a sus animales. Uno se da cuenta, ¿no? Creo que no está muy lejos. Aprendiste un montón, ¿no? Sí, aprendí, ¿sabes qué? ¿Qué aprendí de la universidad de la vida? Eso es lo que yo agradezco. Eso es lo que más aprendí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Lori. Mucho gusto de volver a verte. Me gustó esa parte que dijiste que son compañeros del camino nuestro, las plantas de la vida. Y es así. Todos somos compañeros de la vida, ¿no? Todo niño debería tener dos cosas en su vida, un perro y una madre que le permita tener un perro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!